Miro atrás, una más En la vuelta, ahí estás Miro atrás, otra más En la esquina, ahí estás Hay tantas personas que me han dicho que no es cierto Lo que se vive en la calle y en el mundo es un infierno Hoy tantas personas viven en la fantasía Que si se dejó matar fue porque ella lo quería Hoy puedo decir que estoy cansada del intento De querer hacer creer que somos princesas de un cuento Somos tal y igual y estamos a la misma altura De cambiar la realidad si en ellas ninguna figura Salgo por la calle y solo vale estar atento Porque si me siento libre me pierdo en cualquier momento Cansada de esos machos que alimentan nuestro día Y solo dan la media vuelta pa' decirnos groserías Egoísta y cruel todo es a tu manera Si te hace sentir mejor entonces soy una cualquiera Egoísta y cruel todo es a tu manera Si te hace sentir mejor entonces soy una ramera No quiero más, una más Vivir con eso nunca más No quiero más, una más Unidas vamos a luchar Ya, 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 ya Días grises, cicatrices Que no van a sanar En la espera de matices Que no van a sonar Tanta lucha y tristeza Del destino patriarcal Hoy se mueve nuestra tierra Para poder luchar Hoy se mueve nuestra tierra Para poder luchar Hoy se mueve nuestra tierra Para poder luchar Y si salgo por la calle Solo vale estar atento Porque si me siento libre Me pierdo en cualquier momento Cansada de esos machos Que alimentan nuestro día Y solo dan la media vuelta Pa' decirnos groserías Egoísta Sin piel Todo es a tu manera Si te hace sentir mejor Entonces soy una cualquiera Egoísta Y cruel Todo es a tu manera Si te hace sentir mejor Entonces soy una ramera No quiero más Una más Vivir con eso Nunca más No quiero más Una más Unidas vamos a luchar Camila Pincho Produciendo Siete cuchillos récord Sonido Siete cuchillos Siete cuchillos Siete cuchillos Gracias.